Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviato y estamos aquí en Final Fantasy 6, episodio 9 o 10, uno de los dos, no lo tengo muy claro. Vamos a continuar donde lo dejamos en el anterior episodio, rescatamos a Terra y ya por fin rescatamos a los Eidolones. Y ahora nos dirigimos a Yidur donde vamos a la subasta a ver que es lo que ofrecen, pero antes quiero vender mierda porque tengo que tener un montón de cosas, seguro. Que no voy a usar nunca, o sea, las puedo vender. A ver. Ah, claro, es verdad, me quité al chaval este. Vale, si yo vendo, puedo vender zapatillas, no las uso. Mi espejo está bien, envía al guerrero. Conjuran prisas y me iras calza, hostia, está muy bien, no las había visto. Me voy a dejar las mierdas estas, de esta puedo vender. Cuatro, porque solo uso una, si era mecánica, autoballesta, vale. Reto de mitrilo. Coraza de piel. Yo vendo un poco así por encima para... Pues eso, ¿no? Para... Si vamos a la... Pergamino piro. Es que estas luego nunca las uso, pero bueno, nunca sé cuándo va... A ser útil. Me engause. Oh. Me voy a dar un... Jorín. Espera un momento. ¿Estoy tonto? Esta cosa no vale... O sea, no vale dinero, ¿no? Pon un guild, vale. Jorín. Vale. Ah, 33.000. Una bastarda de 1.500. Luego me arrepentiré, porque estas mierdas parecen como buenas, pero... ¿Cuántas cartas? Baja con el símbolo que ha sido el reverso. ¿What? Me arrepentiré mi trilo. Escudo plateado. Vamos a dejarlo así de momento. Vamos a... A la subasta. Si hace falta más, pues ya... Me compraré más. Que no lo sé, ya veremos. A lo mejor subo un huevo el dinero, a ver. ¡Epa! ¡Ay! Otra vez me he dejado el... Ah, no, espera, lo tengo aquí. Tengo aquí el papelillo. Con las cosas apuntadas. Vale. Eh, uy. Si no es aquí. Estoy tontísimo. No es aquí. A la subasta. Y luego a continuar, ¿no? A la siguiente zona. Aquí a la subasta. Buscas a la diferente y a la subasta. Ya está a punto de comenzar. A pujar. Pues bien. Eh, aquí el siguiente artículo es a la subasta. ¡Oh! ¿En serio? ¿Un esperto? La magicita golem. ¿He oído mil guiles? ¿Cómo empujo? ¡Cinco mil guiles! ¡Diez mil guiles! ¡Me la va a leche! ¡Vamos! Deja a un lado la timidez. ¡Quince mil! ¡Vamos! ¡Quince mil guiles! ¡Diez ocho mil! ¡La madre que me parió! ¡Veinte mil guiles! ¡Ajudicado desafortunado, posto! ¡Recoja su compra, por favor! ¡Veinte mil guiles! ¡Madre de Dios! ¡Y eso ha sido todo por hoy! ¡Vuelvan pronto! ¡Ah, en serio! ¿Cuántas hay al... ¿Qué hay cada cierto? ¡Ah, mira! ¡Hay más! ¡Es que no me queda pasta! ¡Me quedaban quince mil o así! ¡Ah, fuck! ¡Tenemos un maravilloso cofre! ¡Pero qué hay en su interior! ¡Un magnífico par de alas angelicales! ¡Hoy de quinientos! ¿Para qué se vale eso, tío? ¡Mil guiles! ¡Mil quinientos! Esta no será tan cara. ¡Tres mil! ¡Buf! Tengo mil. ¡Siete mil! ¡Uf! ¡Diez mil! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que son unas alas angelicales! ¡Dime que valen para algo! ¡Que son las alas angelicales! ¿Es una mierda de estas? ¡Sí! ¡Congular el levita! ¡Me cago en mí! ¡Solo voy a levitar! ¡No me vale para nada eso! No me queda pasta, ¿verdad? ¡Seis mil guiles! Es que si empieza la siguiente puja A lo mejor pierdo toda mi pasta Así que no ¿Y lo otro qué era? Ah, vale, el titán ¿Tú qué tenías tú? ¿Tú estabas con el Kato Beplash? Que hace cosas raras Coraza, paro y cura más Protegar a los patates físicos Total Golem, por ejemplo Yo qué sé ¡Hala! Eh, ah Todavía no Supongo que el último artículo De todas las pujas Era el... La mierda esta, ¿no? Era la roca de resurrección Pero bueno ¡Vámonos! Hostia, es verdad ¿Cómo iba esto? ¿Cómo iba esto? Ah, vale Con el Enter Madre de Dios En estas ciudades Había cosas Esto ya lo vimos todo Ahí está el Imperio No sé Vamos a ver A ver si hay algo En alguna de estas Pues que ya las vimos Creo yo ¿Cómo? Fuck ¿Cómo? Me bajo Del, por favor Julín ¿Cómo bajo? Por favor, quiero bajar Ah Ajá Zen Es que no, no sé No me suena Ahora sí Ahí Oye Eh Atreveos a plantarme A plantarnos cara Ya veréis qué pasa Anda Ajá No vayas por ahí Pegándole esos sustos a la gente Creía que eras un soldado imperial Hace poco se armó Una buena Por los que Me agité Por culpa de un grupo de asaltantes Aprovecho la coyuntura Para entrar A urtayas y darme Esta piedra brillante Traejo por 3.000 guiles Vale Serafín Ah, era una magicita Ah, pues que bien Que me da unas cuantas, eh Mira, Serafín Lázaro cura más Eh, qué buena Está para Devuelve vitalidad A todos los aliados Tendría que pensar ya En a ver ¿A quién hago? Este tiene a su padre, ¿no? Sí Este tiene a su padre ¿A quién hago mago? ¿A quién hago sanador? Voy a ponerte a A la A Serafín De healer, ¿no? Por ejemplo Yo que sé Vamos a ver si hay algo más En el pueblo Jolín, pues tiene que haber 80.000 magicitas Por todos lados Mi abuelo me dijo Una vez que voy a reportar La oportunidad de una caverna En el este del continente Vale, sí Eso es donde vamos allí Esto es lo del chiquillo Que está por ahí jugando El chabalto tranquilo Míralo, ahí está No me deja entrar Hasta que el chiquillo No Es que no No puedo hacerle nada Puedo bloquearlo Pero Pero no No le bloqueas De verdad A lo mejor Si le pegas Descubre que efectivamente Es peligroso Viajar solo El ejército impiede Este pueblo lo va a decir No te ha movido Pues nada Vamos directamente Al pueblo ya Este pueblo está ocupado ¿No? O sea, decía que estaba Ocupado por los señores Del mal Los imperiales Tengo cena de empresa Mi primera cenita De empresa Qué miedo Pues te he contado imperial Qué extraño No hay moros en la costa No más vale Que vayamos tirando Vale Antes no podía entrar En estos sitios ¿Verdad? En este pueblo Porque estaba Claro, si te veían Te atacaban Ah Este estado cerrado Es verdad Es verdad Una llave por aquí O algo Escondido A lo mejor La barra de pan ¿Tenéis algo en la barra de pan? No parece que haya nada En la barra de pan Pues yo he terminado exámenes Sí, soy feliz Bueno, no Mentira O sea Ahora empiezan las navidades Para mí Y he terminado Los primeros parciales Aún quedan Los segundos O sea Aún queda en la segunda parte Que son más exámenes todavía Nada Aquí podías venir Pero es que es eso Si te pillaban Te tenías que ir Y era como súper probable Que te pillaran Así que Desistí A lo mejor La llave solo la conseguía Si llegabas a algún punto Del pueblo En este Vale, porque aquí No, pero aquí había un soldado parado Aquí había un señor así Que era el Este para que no pudiera pasar Coño Joder Cuidado al portarse ya Oh no Monstruos Vaya Como siempre empiezo con el este puesto Porque no ¿Y este qué hace? La motosierra, ¿no? Sierra mecánica Me flipo un montón Es bastante No sé Es raro Pero Bola Entonces no sé Cuchillo asesino Para lock Sable relámpago Era mejor, en serio No estoy optimizado Petra es una mierda Porque Ataque 22 Espérate un momento ¿Por qué te ha hecho ataque 22? ¿Por qué te ataque 22? ¿Por qué te ataque 22? ¿Por qué? 22 Ah no, 22 Y se lo quito 129 Vale, 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 vale Vale, vale Leche Es al revés Es que tiene muy poco, ¿no? Hace Terra hace como poco daño Tú haces menos Bueno, no Tú haces más Es que es muy raro Como sale así ese Que baja Pero no es que baje Eso es baja así Te quitarás las armas ¡Eh! Este no tiene armas Ah no, sí que tiene Estoy tontísimo No sé por qué sale así Como que perderías tu ataque No sé, da igual Es muy raro Pero noto como que hace poco daño Terra Podría hacer más, ¿no? Tiene Supone que tiene la espada a dos manos Y tal Au Au Ninguno tiene ¡Guau! ¿What? Petra ¿Eso es nuevo? ¿Eso es nuevo? La máscara y ahí Sonia Madre de Dios Y ha hecho una sierra O sea, es distinta la sierra Es que es una probabilidad A veces es así A veces es así ¿Qué es? Mejor mirad lo que es Antes de Intentar ponerlo Mirad lo que es guapo ¿Puedo provocar un Rafa? Que cortante Atacar Pero ¿Quién se puede equipar esto? Terra No Los cambia de arma optimizada Mira Los cambia de arma óptima Cada vez que Que lo elijo No lo sabe ni él Cual es la suya ¡Coño! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué ha cambiado? ¡Mira eso! ¡Qué horror de bichos! ¿Qué bichos más horribles, no? O sea, a veces hace eso Y a veces hace el otro ataque Ninguno tiene contraataque De los míos No se lo he puesto a nadie Puede ser que no se lo haya puesto a nadie Jolín ¿Cuánta vida tienes de bicho? Esto fuerte Que es una especie de dragón zombie Saliendo de... Oh Ah, va por tiempo Ah, va por tiempo Jolín Va por tiempo ¿No? Es completamente random Es completamente random Pero hay que ir para allá Ah, te puedes caer a la lava Me ha quitado daño Me ha hecho ocho a cada uno Pero es que ahora la lava Ah, ¿por aquí abajo? Ah, sí Nadie Supongo que a lo mejor solo hay dos Posiciones posibles Porra metálica Mira qué monos Esos pequeñines Me gusta más cuando se ha convertido en Jason Eso me molaba más También tengo que intentar utilizar la rafa avírica Porque es mucho mejor Magnitud ocho No tienes bien de SPM ¡Ah, tonto! Tiene su DM Lo que aprendió cura Si me gusta Porra mecánica, ¿no? Ah, porra metálica Arma exótica trae de Jaf Para cambiar el comando rodillo Por el comando de lanzaguil ¡Ostras! Lanzaguil ¿Quién tiene el comando? ¿Quién leches tiene el comando rodillo? Mira, tenemos otro Colmillo Llamar con la carga rápida con un rival Vacío Por el menos fuerte contraataque Que lanzará cuando reciba el siguiente ataque La espada de Samurai Canaliza el tío de combate Para tratar la mitad de la habilidad De un rival Realiza en combo de cuatro golpes Mientras levita graciamente Entre rivales Este mola Ráfaga Lo hemos hecho más veces Vamos a hacer El busido ráfaga Tú no tienes habilidades Entonces la porra metálica No se la puede equipar nadie Nadie tiene ese Esa habilidad Esto es muy horrible ¡Pero bueno! Es súper raro de mirar esto Parece que sí que hay un camino por ahí No, a ver Ahí Ajá A puta de dos No, espera Quiero Trance ¿Qué hace? ¿Qué hace trance? La sierra mecánica de toda la vida ¡Uy! Se convierte en Revertir Atacar Ah, pero tiene tiempo Tiene una barra de tiempo ¿Se hace poderosa o qué? La fábrica Ah, se me ha acabado la mierda Jolín No dura nada ¡Uy! Les he curado Acabas son zombies No puedo entrar en trance ya Va a funcionar Trenaje con ellos A lo mejor no funciona ¿Sabes? ¡Mira eso! ¡Qué guapo! A lo mejor Eso iba a decir Todo lo que sea Curación Funciona al revés Para Para los Ah, pero el La rafa La cosa esta de Buah Tarda un montón La cosa esta del Cian Tarda un montón Imagino que Azuesta es más poderosa Pero tarda un montón Bueno, se me ha muerto Terra porque he intentado Hacer un drenaje Cuando no Pero mira Consigo una cola de Fénix ¿Cuándo aprendéis Lázaro o lo demás? Entonces tenéis que tener Una pasada de Lazaro Obligatoriamente Tiene más punto de magia Locke Al final acabará siendo El mago Es que es tan raro Eso que todo el mundo Pueda ser lo que quiera Ether Turbo Turbo Ether De toda la vida Ether Turbo Ether Turbo Es el El nombre de Portugal Del Turbo Ether Ah, filo de puta La se entendo Uh ¿Hay que hacer algo Para activar eso? Paria Se llama Autoballesta Es que es eso Es Está bien Con un pero Retra Ah, siempre falla ¡Hala! Venga de golpe ¿Me ha hecho muerte? No O sea Me ha quitado mucho Solamente Te hace cuatro ataques A cuatro enemigos aleatorios Eh No sé yo Hay que verlo Eso Dependiendo del momento Puede estar Y en mi Así que tiene Contraataque Fian Es que pierde Un montón de turnos Entonces no sé yo Pues se ríe Mientras asesina Ah, esos no muertos Tampoco yo Eh Ay ¿Esto o qué? Ojalá hay que Hay por aquí un camino A lo mejor se hay que activar aquí Algo Vaya Hostias Mira eso Buenísima Está rotísimo Cian Buenísima Ha sido por el contra O sea Ay Pero tío Ha quitado un montón Pero me ha quitado Toda la vida O sea El problema La ráfaga Es que quita Toda la vida Mis espadas Hacen como Muchos efectos Raros Y guays ¿Me mata? Vaya Tío Pues que quitan mucho Atacar a nadie A lo mejor me muero No lo descarto O te quedas solo con un Salting Bang Y con un Draconarius O cosas así Suele acabar mal Muere Digo Mientras no me haga la mierda De esa Nada mal Venga Venga Loc Te has quedado Tu madre mía No Normal que has subido Nivel No hay nada Tenemos Revitalia También Ahora Revitalia no está tan bien Oh Va a ser eso Me engañaron Sería algo a lo lejos Jolín son un montón No puedo huir No sé huir En este juego Nunca he aprendido Pero haz tu Magia del hielo Fantasía A ver está guapo El atario Pero yo que sé Es rarillo Hace daño a todos Hace bastante Si se divide bien Oh Lo que aprendió Cura más Aguendita Se habrá activado La mierda esta ya ¿No? Si Más de estos Nunca Esa es la espada Petra ¿No? La chica esta Tiene el sable Petro No hay suerte Se me muere Claro Lo malo es que también se curan Por eso eran tan poderosos Antes Se muere No Muérete Agua bendita por dos No es como muy absurdo Que los zombies Te den agua bendita Pregunto Dámelo Guantes de Genji Me suenan Ah Es una Perseida Estas Permite usar Un arma Con cada mano Ay va Dios Ha llegado el momento ¿Quién es el que más ataca hasta ahora? Tú no Eh Vale Ok Estamos 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 Un arma Con cada mano This is it The lock Vamos a ver a loca ahora Dándolo todo Ah Se la podríamos poner Se lo podemos poner al otro Realmente Bueno es que no sé si el busido Va a pegar ocho golpes entonces Lo podemos probar Si el busido pega ocho golpes Se me queda eso Porque duplicamos golpes Le dejo el salto Es que no creo Porque esto es como una magia Pero si esto pega ocho golpes Me lo quedo Pero ahora mismo Uh es que está muy bien tío Pegar ocho golpes Hay más potenciados Mira eso chaval Se va a quedar así Eh Venga vale Vamos a intentar Cuando se me deje de morir terra Por favor ya A ver Vamos a Vamos a cambiarle El equipo a lock Vamos a quitarle El guante de reña Vamos a ponerle La hiper muñeca No Las bocas Las bocas tragontinas Y Vamos a poner A Cian Este es contraataque Este hace fuerza Este este Ah no Cian lleva lo de Llevar un arma a dos manos ¿No? Entonces te vas a quedar así Tú Creo Sí Te vas a quedar así Sí Que se queden así Ya está Ahora mismo La que menos daño hace es Terra Ah En serio Qué mierda A ver realmente Es que no sé si el busido Si a Cian le quito la Lo de llevar un arma a dos manos No pues es que Es que Terra Claro no la uso como manga Tampoco No lo mates Lo mata Oh no lo ha matado Wow Que además puede hacer el efecto No sé si el busido Aplica Efectos como Como ese Entonces No sé yo Cian aprendido Piro más La buena En el 2 En el Final Fantasy 2 Se aprendían magias Usándolas ¿No? Era Cuando usabas una magia Podías subir el nivel de la magia Entonces en el 2 Si querías a alguien Tener un hechizo Tenías que Atacar 80.000 veces Con ese hechizo Lo cual era raro Pero estaba guay Eso hay de estos bichos Ajá Te bloquee Buah Y si le pongo el contraataque A Loc Bueno pues es que Entonces pierde fuerza Es que pues está súper bien ¿No? El contraataque A la vez que Un contraataque De dos armas Bueno es que también Estaba un huevo Realmente es eso Cuantos más Golpes Haga Loc Mejor Entonces Si le pongo el contraataque De dos armas Es mejor Aquí ya se ha prendido Lázaro Lo cual está bien El cinturón negro ¿No? Vale Digo el cinturón negro Entonces ya no haces Contraataque Y te pongo Una hiper muñeca Guante de coloso Eh Potencia de ataque físico Potencia de fuerza Potencia de la fuerza Creo yo Y a Loc Claro pero va A perder algo de fuerza Bueno vale Ahora Se puede ver Se puede Se puede eso Pesar Fuck Buena Hostia es un ninja Me ha tirado un pergamino Piro Esto fuerte Tío Es un ninja De pronto Me encanta Ah se ha muerto Vale Un ninja No Justo cuando estaba a punto De reclamar como mí Los tesoros enterrados Debajo de la gran escalera Que perra Me encanta Ahí te lo tienes Magia blanca Mierda Que tesoros Tienda de lona Vaya hombre Mira Tú que gratis Dita sea Eh ¿Dónde está esto? Ah ¿Dónde está? Ahí Vale Dita sea Resulta que hay un Ay teníamos que ver Todas las tiendas Es verdad Resulta que hay un Mega tesoro Debajo de la Gran escalera Vamos a guardar Tengo pasta Otra vez Podemos volver a la puja Dita sea Ahora quiero Ahora quiero los tesoros De la gran escalera Tío Es aquí Un momento Aquí hay una gran escalera A lo mejor Si me meto a la izquierda Ahora Uh Espérate Estos son tochos ¿Cuál era el bueno Tío? No me acuerdo Este Madre mía No eres poderoso No 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 será esta La gran escalera ¿Dónde están los tesoros De la gran escalera? ¿Cuáles son los tesoros De la gran escalera? Madre mía La build del daño Como siempre La eterna build del daño Es mucho mejor La guerra mecánica En realidad Miradas que matan Me hace dejado ciego Me ha hecho un hechizo Que se llama Miradas que matan Y ha matado a este hombre Me la ha dejado ciego Tengo colirios Oh no Oh no No tengo colirios Tengo magia de Pura eliminar veneno ¿No? Es una revista Italia Kung fu Levita Capa Tenemos levita No se me hizo tan poderoso Levita Capa Escudo Espejo ¿Tú por qué no has aprendido Esta mierda? ¿En qué momento dejaste De... Te quite de... No tienes magia ¿Por qué no tienes magia Este hombre? Nani Ah Porque está muerto Bueno Espera Ah Sí No te puedo Quitar la ceguera Porque no sé cómo se hace No tengo a nadie Que pueda quitar la ceguera ¿Será esta la gran escalera? Parece una gran escalera No ve Dita sea Mira Se convierte en Jason Ah Vale Si ocurre eso Es la probabilidad De que te mate instantáneamente ¿No? Si ocurre eso Mata instantáneamente El enemigo Porque no ha salido Barra de vida Ah pues que bien O sea es una probabilidad Lo que aprendió Esna Gracias Qué bueno Tenemos a Snaya Eh Mira lo que aprendió Lo que tiene Será fin a tope Se lo aprendió rápido ¿Eh? Se va a poner al golem Por donde íbamos Mmm Cómo se consiguieron Los tesoros De la gran escalera Vaya Me engañó la perspectiva Au Tengo que curar Estos monstruos Al menos no hacen Nada más que Atacar Muy fan de la sierra mecanica En realidad Como el colmillo Tarda solo un turno En hacerse A la larga Te sale mucho mejor Hacer El colmillo Que el ataque este De cuadro La verdad Terra sube de nivel Eter turbo Eter turbo Tío ¿Dónde están Los tesoros De la gran... Eh Eh ¿En serio? Ahí hay algo Me han pasado un clip de tweets De una cosa Guay Espero que no puedo verla Porque estoy con esto Hay algo aquí Hay algo invisible A ver Mira Cuántos niveles Aquí hay algo enterrado 293 guiles ¿En serio? Qué mierda Pensaba que iba a haber Un interruptor o algo ¿Por qué? Porque 293 guiles ¿Por qué? Porque ese valor exacto Cuéntame tus secretos Juinlock ¡Qué combo! ¡Madre mía! ¡Qué combo! El guante de Genji ¡Qué poderío! Tiene el bloque metido En mente yo El Final Fantasy 63 Me lo pasaba Solo con Quien aprendió cura más ¿Me voy a pegar? Sí Porque tiene unicornio Bueno Pues no Si esta es la gran escalera No sé cómo llega A sus tesoros Así que Me voy Hay algo aquí Ah Vale Es que es aquí Oh Oh Nani The fuck Ataque sorpresa Jaja Eso significa Que atacó yo primero Cuanto a todo pronóstico Ah Le hemos hecho Todos ataques al mismo Súper Súper Ineficiente Serán estos los grandes secretos De la gran escalera Elixir No creo Anda Vaya Qué raro todo Ojalá poderle poner a Locke La espada esta Que tiene la probabilidad De hacer un ataque de hielo A todos Estaría súper bien Sería súper poderoso No queremos abarcar Más de lo que Mira Me encanta Es que se pone hasta la mascarita Y todo Anda ¿Qué te va a hacer Desconectar esto? Ah no Una vez se conectan No se puede desconectar Le he liado entonces Joder Hay un montón de bichos Ah Ahora entiendo al dragón Este esqueleto No entendía Su Su morfología Ahora lo entiendo Es que está Una media parte enterrada A lo lejos Y la otra media enterrada aquí Ahora lo entiendo No lo entendía No veía bien Cómo era eso Demasiada mierda Secreta No me mola Más de lo mismo Ni a Sierra Mecánica Ni al Búcido O sea El Búcido no Pero a Sierra Mecánica No eliges donde atacas Creo que es como La Autoballesta O las cosas estas Van como Al azar Pues esta sea la salida Me imagino Me ha echado un vistazo Antes A lo mejor no Joli Me ha dicho de los mismos Panpingstudio.es Ha comenzado a seguir A ver Ve que va a estar Cuenta Son dibujitos Somos un estudio De juegos independientes Especial en dibujo Diseño, animación Factor 6 Juegos de rol Y tiene dibujitos de rol ¿Qué ha pasado? No estoy mirando Estoy mirando Ahora Estoy mirando Al móvil Los momentos de farmeo A veces son duros En estos juegos Pero bueno Me van a prendir Es que me la van a liar Voy a meterme Por la cueva Antes de hacer nada Porque no creo que sea Por ahí A lo mejor No es por aquí Es Esquirla mágica Vaya Un combate Madre mía A partir de ahora Las mejores espadas Van para lo que Bueno Como siempre Mira le he hecho el contra Ajá Te cercene Toma ya Toma ya Toma ya Mira Ha superado a su padre ¿Qué te ponemos? ¿Serafín? Mirsmack Rubí Que es el carbúnculo De toda la vida Catobeplas No ponerte Catobeplas Por ponerte algo ¿Sabes? Yo te voy a mentir Por ponerte algo Eterturbo No lo voy a superar nunca Sable Arte ¿Perdón? 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 El sable El sable Artema Eso no es como El objeto más poderoso De uno de los juegos Del 3 Del juego 3 Este es el objeto más poderoso ¿Dónde está? Lo tengo ¿Están valiosos? No Es más valioso una sidra Que el sable Arte ¿Dónde está? Sable Arte Es para que el poder Depende de la vitalidad De portador La madre ¿Y dónde está lo otro? El Cristalito de no sé qué Es que es la mágica Invoca un esper al azar Puede invocar esperes Que aún no conozcas Anda Qué guapo Depende de la vida Bueno, pues quien más vida tiene Es lo Realmente 377 de daño Cambia lo mismo ¿Son iguales? Nada más el sable Lámpago Madre mía No te has visto en otra Este es el tesoro Bajo la escalera Hombre No es la gran escalera Pero bueno Venga, Loc Dale como tú sabes Enséanos Cómo se hace Bueno Bueno Que depende de la vitalidad Significa que si Locke está dañado Hace menos Imagino que sí, ¿no? Si Locke está dañado Ahora menos Menos daño Bueno, le tendremos que poner a revital Y ya está Ah, pero ahora sí que puedo llegar hasta el cofre Porque puedo no pisar la losa Puedo engañar al destino Y no pisar la losa Jolín, llevo 43 minutos ya Se te va, ¿eh? Estás jugando este juego Que no hemos hecho nada Es la cosa No me la mate La mató Ah, no, no, no Vale, cuidado ahora, ¿eh? Ajá Oh Además, solo los dos mismos monstruos ¿Eh? Papam 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 Lo que aprendió Piro, coraza 40 por 2 Hay un interruptor dentro del cofre Vaya Me cago en la leche ¿Qué ha sido? Vale Ah, que ha sido Dita sea ¿Tengo que volver a la gran escalera? Es que ahora no Es que no sé qué ha sido Oh, no Me han dado notas Serán malas Ahora las miraré O termino el vídeo Nunca antes Mira, lo que está dañado Ya hace menos daño Uh, esto es un problema, ¿eh? Hay que estar atento Ay Leche Vale Eh ¿Dónde será, tío? ¿Para empezar? Vale ¿Cómo se baja? Oh, es que voy a pegarme Contra 80.000 de estos Vamos a hacer una cosa Voy a cortar Voy a llegar hasta donde esté El... Nuevo tesoro Esto nuevo ¿Qué? Porque ¿Dónde? Porque esto Pulsar el botón del cofre Algo ha tenido que pasar Y cuando empiece Sigo colabando Es que si no Voy a hacer todo el episodio Matando bichitos Y no voy a hacer nada Tengo que curar a Loc Se me olvida Es que si no cura a Loc Si no cura a Loc Al final de cada Ya ha superado a Golem En serio Como eres tan poderoso, chaval ¿Y quién te pongo ahora? Ah, pues te voy a poner a... Todos tienen que pasar por... 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 Por Maduin Porque Maduin está poderosísimo Eh... Claro, es que ¿Dónde has ido? Bueno Ahora volveré Hasta luego Nah, que no Que no... No encuentro nada Eh... Antes de... De esta parte no hay nada Entonces... Solo me queda continuar O sea, he estado mirando He encontrado... Hay como un... O sea, en donde estaban Los 200 guildes enterrados Había algo más de dinero Pero es que detrás no hay nada No hay ningún pasaje secreto Ni nada de nada Así que... Nada No, no, no puedo No voy a... O sea, todo esto que he hecho Me he suertado Qué suerte que no lo he hecho Porque había sido Mirando nada Pero bueno, ya me he ido Vamos a continuar Y ya está No sé dónde está El gran tesoro de la escala Luego lo miraré en algún vídeo El gran tesoro de la escala A lo mejor ya lo he cogido Esto es para volver Skin la mágica Te dan un montón de skin la mágica Supongo que porque... No sé Es una cosa que se puede usar, ¿no? Eh, míralo Que ha aumentado su vida máxima Bueno, pues su vida de nivel, claro Tengo que curarle de nuevo Es el problema Me tengo que acordar de curar A Locke todo el rato Para que sea óptimo Ya Nada por aquí No Parecía A veces hay zonas así como que parece Que puede haber algo Pero no ¿Me queda algo? Hay algo seguro, tío Ahí parece algo Vamos a bajar un momento A ver si hay algo ahí Me esconden los secretos, tío Estoy seguro que me esconden secretos Es que hay algo seguro A ver ¿No? Ah Parecería, pero no Me engañan, eh Me engañan Me esconden sus secretos ¡Ondo! Es un foso ¿Será esa la gran escalera? ¡Ah, no es un puente! Jolín O sea, sí, era un puente Pero que no es un foso Que es un castillo Eran nubes ¿Por qué está esto aquí en medio? No es un castillo, es un puerta Este es el portal sellado Es tontísimo No sabía ni dónde estaba Este es el portal sellado Oh Más allá de este Está el mundo de los espers Este lugar No me place en absoluto De ahora en adelante Todo depende de ti, Terra ¡Terra, deprisa! ¡El portal! Ah, le tenemos que pegar ¡Kefka! ¿Nos has seguido? ¿Cómo? ¿Tiene el gran tesoro en la escalera? Tal y como dijo el emperador Dale esa tierra Y ellos abrirán la puerta para nosotros O sea No sabéis dónde a la de trabajo Hay penurias que nos habéis ahorrado Pero no tengo tiempo para vosotros La puerta a la gloria eterna Se alza ante mí Será mejor que te mantengas alejado ¡Madre mía! ¿Queréis luchar? ¡Tierra, trágame! ¡Qué miedo! Tenemos que entretener a Kefka Hasta que Terra se cuele Tenemos que entretener a Kefka Hasta que Terra se cuele por la puerta Eso es de verdad Sufre ¡Oh, tengo un nuevo busido! ¡Oh! ¡La puerta se está abriendo! Tengo un nuevo busido ¡Ah! Vale Ha sido fácil Sí, se ha abierto la puerta Espers Acudid a mi llamada ¿Tenía esta voz? No lo sé, tío Ojo Se ha abierto ¡Se ha abierto! ¡Se ha abierto! ¡Terra! ¡Esto! ¡Esto! ¡No me gusta nada! ¡Algo viene hacia aquí! ¿Se ha hecho el muerto? ¡Ah! Vale, no Ha salido Bajamut Y un señor Bajamut y una cosa ha salido ¡Oh! ¡Qué energía tan aterradora! Y otra cosa Y vaya Una serpienta ¡Oh! Vaya Esa era Siva ¡Ah! Esa era el Katobeplas ¡Terra! ¡Oh! Se desmaya Vaya Se ha cerrado Ha sido easy El portal Vaya Conveniente Piedras Venidas de la nada No podemos hacer nada Contra piedras Que vienen de la nada Tío Eso se Puedes tirar Se expirales a 20.000 formas Bueno, sin romper el puente No ¿A dónde han ido los espers? Volvamos al barco volador Al fin de cuentas Que a lo mejor Será esa nave Tengo teleportar Ya es volver, ¿no? Tengo teleportar Con alguien Ah, pero tengo teleportitas ¿Alguien ha aprendido Teleportar? ¿Ninguno de vosotros? Joín, de un montón De hechizos mágicos No, nadie tiene teleportar Teleportita Ah, yo tengo una Te voy a enseñarle a alguien Teleportar Algunos hechizos estos Tiene teleportar Seguro Esto sigue cerrado ¿Verdad? Bueno, haría que fuese Lo de la Esta del cofre Lo que la he abierto Sigue cerrado, tío No sé cómo se abre esto No me gusta Me pone triste Quiero abrirlo, tío Desgracia Oh Jolín Sabios de la nada, tío ¿Qué es lo que ha pasado? Los Espers Han ido volando En grupo Los Imperiales Pusieron tierra por medio Como si estuviesen Muy asustados Por algo ¿A dónde se dirige? Cuando no te ponen Una carita Es porque está programado Para que cualquiera Pueda ser este personaje ¿A dónde se dirigían Los Espers? En la capital imperial Vector Ya casi hemos ¿Qué voz tenía? No me lo puedo creer No me sé qué voz tiene Ya casi hemos llegado A ver Era algo así, ¿no? Era nasal Vamos a Vamos a volver a ver La voz de este señor Que nunca se capaz De prenderme Es que nadie va a ponerse al timón ¿En serio era esa? Vale Ya casi hemos llegado a Vector Era así ¿Qué es eso? ¿Qué sucede, Terra? Puedo sentirlos Se están acercando ¿Qué es lo que sientes? Mira, un destello ¿Qué ha sido eso? No puede ser ¿Espers? Vienen hacia aquí Terra, cuidado Jolín ¿Espers? Como si fuese moscas Tú eres un dragón gigante ¿Qué ha pasado? ¡Sed, ser agáchate! Es que Tío, esos son todos grandes O sea, no me digas Que no los estáis viendo Oye, me estás copiando Diseño de Espers, ¿eh? Que ya tengo capturados Esos Espers Es... Espers ¿A dónde van? Parecían furiosos Estaban enfadados No No tenéis por qué ir No vayáis, por favor Una cosa ¿Por qué zazobramos? Es por culpa de los Espers ¿Setser? ¿Setser? He perdido el control de la nave A ver, se lo decía Edgar, es verdad Oh, nos estrellamos ¿Controlo algo? No, no No estoy tocando nada ¿En mitad del mar? Hostia Qué bien Vamos a poder dejar De utilizar esta nave Que tanto he usado No está el modelo Ahora En todos los Final Fantasy Hay luego un segundo mundo ¿Cuál será el segundo mundo de este? Bueno, al menos en el 4 El 4 es solo un mundo El mapa del 4 es más grande Y tardas más en estar libre Por todos lados Bueno, no Hay otro mundo Está en el 1 Todo ya Reverberado Consider yourself Reverberate Me gusta Super Hostia Ah, vale Estamos en un pantano venenoso Estamos en un bosque Vamos a volver a reiniciar Aquí abajo no había nada Nunca Nunca hay nada Verdad Puedo poner una carta O algo Tenía una carta todavía No, no parece que Simplemente es un casino No se interactúa con él Parece, no sé Vaya, pues yo quería ir a subasta Pero parece que no voy a poder ir El cielo tendrá que esperar Uy, sí Cambiamos A ver, terra seguro No sé por qué terra seguro No sé por qué terra seguro siempre Solo por el rollo Pero es que me gustan todos, tío Logs seguro Es que me gusta mucho este Ciar, me gusta mucho este equipo Me gusta bastante Voy a seguir con ellos Ah, este te cura y todo esto A lo mejor le haces una paja No lo sé Pues dice lo de relajarte muy Uh, voy a llevar cinco de estas Tendría que llamar una tienda de lo nada más Pero bueno No hay que ir ahora Comprueba, Vector Debe estar cerca, Cupo Vamos a optimizar primero a Log Después Claro El guante de Renji Esta la cambiamos Por el Sabler Tema Y aquí va el guantelete No Ah, no Claro, claro Aquí que iba Guante de Coloso Aquí va un pendiente Para cuando me vete Hay que hacer magia Cian Tú sí que ibas el guantelete Y aquí llevaba la Ah, de hecho me he equivocado ¿No? Log llevaba Sí, el El cinturón negro Y Cian lleva El guante de Coloso No sé cuál es la diferencia entre fuerza y ataque O sea, fuerza Supongo que escalar Y ataque físico Seas en bruto No lo sé Da igual ¿Tú qué llevabas? Bueno, no sé ni qué llevabas tú Ah, ¿Vale el guerrero? No Ahí va el paradín Por ejemplo La hipermuñeca Por ejemplo Es que no, no sé Da igual Vale Vamos al pueblo primero Buah, a lo mejor Me voy a reventar Parasol Me he pegado Eso se lo sabía el tema Qué bonito, ¿no? Ja, 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 ja Está muerto Ah, pues no Pero bueno Ah, ay, qué bueno Pues pongo sin chocobo Hombre, pero aquí Ahora puedo primero Entonces Da igual Maranda Iremos andando 200 guiles Eh, como estos Llevamos ahora mismo una hora y un minuto Vamos a ir un ratillito más Pero Lo vamos a dejar pronto Ya Os juntáis en uno Había algo aquí No, ¿verdad? No hay ningún lado Ah, estoy aquí Aquí veo a una pareja durmiendo Ah, no Eso es otro sitio Aquí hay un elixir, puede ser Pero en el reloj Siempre hay cosas guays Tales como elixires Maranda Ha considerado el pueblo Más vivo del continente Hasta donde El imperio Mira como lo ha dejado Tengo pasta No puedo comprar algo guay Pues no Es todo peor Bueno, no Esto para llegar Ah, mira Que era la pelea de perros Complicar a mi hijo Y estarse ejército Y salvo Una pana Otra 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 casa En la que hay cosas Pero no puedo acceder Lo cual me pone todavía Más nervioso Tiene una gramola y todo No se puede entrar por aquí Ni nada Está como pegada A la Una palovilla Tomona Estos van igual A la suya Este está el señor Presionando a la señora Mi novio me ha respondido La carta que envía ¿Estará bien? Esto me suena también Pero no Ni sabemos Quién es el novio Ni nada Señor Aquí te salvo Este era un pesado Si te ponías en medio Del Si te ponías en O sea Vale Si paras al guardia Exacto Ahora es la mujer La que persigue al guardia Lo cual me hace mucha gracia Vámonos Es más rápido Si voy a por el Chocobo Nani No estaba aquí Bueno No era ahí Tampoco me iba muy lejos Venga Hasta luego Me encanta Me encanta Saber temas O sea Desde luego Bonito Su utilidad No está por ver Pero es bonito Pero estaba esto Tío Si he entrado Sin querer Creo que voy a pasar Y voy a irme Y ya está Ah Te contrata aquí Esa espada Mola Si me consigo mil guildes Por combate Sea cual sea el combate No Siempre consigo el mismo Número de guildes Me parece Vamos en imperio Y justo en la puerta Dormimos Y guardamos Y en el siguiente episodio A ver No Ha conseguido menos guildes Mi teoría al garete Ah Me han venenado Ha Has fallado Sin ni siquiera tirar tu música No es veneno del que se acumula El veneno se acumula en este juego Como en todos Feo el imperio Es feísimo Ay Quería verla con otro personaje Siempre se me olvida Ala La dejamos aquí Un saludo a esta Poxo No he puesto No he puesto Magi Mierdas Estoy tontísimo Vale Ya la pondré Ala Adiós 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 Adiós